Se pide calcular el punto donde la tangente a una curva es paralela a la bisectriz del primer cuadrante. Entonces, tenemos la curva, tenemos la bisectriz, que es la línea que pasa a 45 grados, sesagesimales, en el primer cuadrante. Y ahora la curva viene dada por la ecuación y igual a x al cuadrado. Y dice donde la tangente es paralela a esta línea. ¿En qué punto? Entonces, lo primero representamos esa curva cuando, por ejemplo, x vale 0, 0 al cuadrado es 0 y vale 0. Por ejemplo, cuando x vale 1, 1 al cuadrado es 1 y vale 1. Cuando vale menos 1, pues sí, también vale 1 menos 1 por menos 1 es 1 positivo. Bueno, podríamos seguir tabulando, pero con esto ya nos llega. Tenemos el punto 0 y el punto 1 y menos 1. Eso quiere decir que realmente la curva pasa por aquí, por el punto 1, por lo tanto pasa exactamente por ese punto. Es la curva parabólica que pasa por ese punto. Bueno, necesariamente una tangente. Nos acercamos una tangente a esta línea y ya vemos que pasa un poco más abajo, ¿no? ¿Cómo saber exactamente por dónde pasa la tangente a esa curva de manera que sea paralela a la recta esta, que tiene por ecuación y igual a x? Bueno, entonces sabemos que la pendiente de la recta tangente en un punto es la derivada. Entonces, lo único que habrá que hacer es, ya que ambas rectas tienen la misma pendiente, por ser paralelas, entonces hago aquí una línea, va a ser esta. Ya la represento. Esta línea es paralela, tiene la misma pendiente, solo se trata de saber en qué punto exactamente está. Entonces, decíamos, la pendiente de la tangente a una curva es la derivada. Pues cogemos entonces la ecuación, la derivamos, entonces tenemos y' es igual a, pasamos esto multiplicando, 2 por x, y a esto le restamos 1. O sea, 2 menos 1, 1. O sea que la derivada es y' igual a 2x. Bueno, una vez ya que sabemos que esto es 2x, la derivada, pues la pendiente de esta recta, tenemos que una pendiente de una línea a 45 grados, pues es esta. Cogemos la línea a 45, cogemos un punto cualquiera, hacemos una vertical, corta a una horizontal en un punto cualquiera. Si hago otra horizontal, corta en otro punto. Bueno, eso es igual. Entonces vemos esta medida y esta, y la dividimos A entre B. Esa es la pendiente de una recta. A entre B. Como esta medida es igual que esta, como A es igual a B, pues quiere decir que esto vale 1. O sea que la pendiente de esta recta es 1. La pendiente de la bisectriz vale 1. Bueno, tenemos que como la pendiente vale 1 y la derivada es la pendiente de la recta tangente, pues esto será igual a esto. 2x igual a 1. Despejamos. x es igual a 1 medio. Bueno, por tanto, ya sabemos que el punto este corresponde a 1 medio, 0,5. Yo lo pongo ahí. Bueno, y si sustituimos aquí 0,5 al cuadrado, pues tendremos entonces aquí lo que corresponde a la coordenada en I. O sea, 0,5 al cuadrado igual a I, eso quiere decir que I vale 0,25. Porque 5 por 5 es 25 y la coma se mueve dos veces. O sea, eso quiere decir que ya lo podemos poner aquí. Cuando x vale 0,5, ponemos 1 medio, pues aquí vale 1 cuarto. 0,5,0,0,0,0,0,0. Bueno, ahora ya sabemos que estas son las coordenadas de, como nos pedían, del punto exacto donde la tangente a la curva es paralela a la bisectriz del primer cuadrante. Con lo cual, está ya el ejercicio completo.